Música Yo le pregunto al Senado, ¿dónde queda el espacio para nosotros los consumidores de marihuana legalizado? ¿Cuál es la ley que de pronto nos puede proteger? La ley que regula el uso medicinal y terapéutico de la marihuana está diseñada para atender el problema de salud pública que hay en Colombia, acceso a los pacientes que sufren dolor, problemas de sueño, de epilepsia, de cáncer, de quimioterapias, para que tengan alivio a su dolor, que tengan acceso a un medicamento seguro, de bajo precio y de buena calidad. Eso es lo que hemos querido lograr con esta ley. Por supuesto, la descriminalización del uso de la marihuana, del consumo, que no se ha estigmatizado a los consumidores de sustancias, es un aspecto que es importante porque el problema no está allí. El problema está en las mafias que se enriquecen del negocio ilícito del tráfico de drogas. Por eso no hay que focalizarnos solamente en los cultivos ilícitos, sino en los cristalizaderos, donde está el núcleo, el eslabón duro del negocio ilícito de las mafias organizadas, de crimen organizado, del narcotráfico. Entonces, para esta persona que hace esta pregunta, tenemos que avanzar en una regulación integral y absoluta del consumo de sustancias.